El clima de inseguridad que vive el país, Guadalajara no es la excepción, por lo tanto el gobierno municipal hizo frente a la delincuencia organizada, según dijo el alcalde interino Francisco Ayón López durante su tercer informe de gobierno. Los diferentes tipos de violencia que hemos vivido son fenómenos ante los cuales no podemos darnos el lujo de acostumbrarnos. Con respecto a la seguridad, jamás rehuimos nuestra responsabilidad. Hemos enfrentado la delincuencia y el crimen con estrategias transversales y de coordinación junto con otros órdenes de gobierno, con el fin de dar una respuesta rápida a las demandas de los ciudadanos. Informó que la policía tapatí es una policía certificada y en constante capacitación. Advirtió que la sociedad no debe perder la sensibilidad ante acto de violencia. Gracias por ver el video.